No temas más que de pronto tú lo olvidas y ni cuenta te darás No llores por un hombre que nunca te valoró Te utilizo y hasta te trato mal Tú no ves que la vida sigue, tú no ves que la vida continúa Y hasta adelante vive gente y todo normal Ya no te sientes solita, una mujer tan bonita No llores por el hombre que no vale la pena Tú no eres tan bonita, ya no lo necesitas No llores por el tonto, no vale la pena Corazón es herido, destruido, pero pronto sanaré esa cicatriz Te olvidarás de ese infeliz Yo lo conozco más a ti por decirte Lo único que hice en esta vida fue mentirte, confundirte El corazón en dos partes partirte Yo te aconsejo que te olvides de esa basura Que en tu vida solo lleno de vacía y de amargura Tú siendo tan dulzura Tan linda, tan bella y tan chula Y a mí me llena el sentimiento Y a mí me llena el sentimiento de problemas Porque yo sé quién tú eres y sé que eres una mujer buena No te diste a respetar de ese abusador Pero yo sé que con el tiempo encontrarás algo mejor Yo te aconsejo que te olvides de esa basura Que en tu vida solo lleno de vacía y de amargura Tú siendo tan dulzura Tan linda, tan bella y tan chula Ya no te sientas solita Una mujer tan bonita No llores por el tonto, no Que no vale la pena Tan bonita Ya no lo necesitas No llores por el tonto, no Que no vale la pena ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Por un hombre que no vale y nada te da Solo te hace sufrir Así que déjalo ir Yo sé que en la muerte tienes ciega Pero aquí estoy Pa' decirte lo que tienes que escuchar Aunque te duela tú lo sabes te va mal Y tú eres tan linda, tan bella, tan chula Así que déjalo Porque tú eres tan linda, tan bella, tan chula Ya, 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 ya Tú no ves que la vida sigue, tú no ves que la vida continúa Más adelante vive gente y todo normal Baby, dile nada, otra vez La mujer tampoco tiene nada, mucho después Yadiel, el incomparable Tsunami Records, más adelante vive gente Fade, el que pone la presión Kekko, Kekko Music